Número 2 ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. Como lo sabemos, le digo que abans puscava a contrasabilidad. ¡No, no, no! ¡No! No, no, eso ya lo sabía, nunca había visto, también. ¡Gracias! ¡Gracias, que lo vieron. Dado los casos que se han dado de provocación por Mossos de Escuadra vestidos de paisano, ahora había unos y quería grabarlos por lo que pueda pasar, por futuras, porque van haciendo daño a gente, algunos, no todos, por el que estaba hablando era bastante razonable, y claro, al grabarles me han parado, me han pedido la documentación, no tengo ningún problema en dársela, porque yo ni he quemado contenedores, ni he hecho jamás nada, ni tengo antecedentes, ni he robado el porte inglés, un pin. Nos han parado porque decían que hemos estropeado un operativo policial, y en principio nos querían llevar a la comisaría, y como han dicho que se tenían que ir, pues al final, pues antes se estima la idea de llevarlos a lo que sería aquí. Vale. Y nada. Pues eso. Pues qué tal, pues ya estoy en cómo se han estado encontrando공ista. ¡Pictividades sightigadas!